Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues aquí tenemos a nuestros invitados Como son María Gutiérrez Ella es ingeniera agronoma de Hacendina Y también tenemos a Diego Riaño Biólogo, asesor en fitoprotección Pues ellos nos vienen a hablar sobre el programa Bee Protection De la importancia de los polinizadores de la agricultura Pues ellos nos van a explicar un poco sobre esta importancia Que se debe de tomar en cuenta Buenos días, comentenos un poco sobre este tema Que tiene que ver con los polinizadores Buenos días para todos, gracias por la invitación Nosotros tenemos desde hace 5 años como Hacendina Un programa que se llama Bee Protection Con este programa hemos desarrollado capacitaciones En toda Latinoamérica sobre la importancia de los polinizadores Y de esa manera nace el programa con la intención de capacitar Y concientizar a todas las personas que están en la cadena de producción agrícola Sobre la importancia de las abejas Y sobre el cuidado que se debe tener en la aplicación de agroquímicos Las buenas prácticas agrícolas y demás El programa lleva 5 años desarrollando diferentes temas Desarrollando diferentes capacitaciones Hemos estado realizando capacitaciones en Colombia, Ecuador, Perú Para Centroamérica hemos estado capacitando en Panamá, Honduras, en Nicaragua Y durante estos años de acuerdo con estas estadísticas Pues Nicaragua ha sido uno de los países que más ha tenido participación En las temáticas del programa Ha sido el país que más ha tenido participación en estas temáticas De acuerdo con estas estadísticas y con el nombre que ha tenido el programa Para el país Nosotros hemos recibido por parte de Hansi Andina Ha recibido por parte de la gremial de empresas agrícolas de Nicaragua Ha recibido un reconocimiento durante 3 años consecutivos Por el aporte que nosotros hemos realizado A la agricultura nicaragüense, a los agricultores del país Entregando pues información diversificada Que ha ayudado para que podamos tener un buen manejo de polinizadores Un buen manejo de los productos agroquímicos Así a grandes rasgos este es nuestro programa Que desenvuelve temáticas diversas sobre polinización Sobre polinizadores Sobre realmente quienes son los animalitos que se encuentran en la naturaleza Que realizan la polinización Y pues digamos que el día de hoy además de eso Nosotros también queremos dar una pequeña introducción Sobre uno de nuestros temas Que es la importancia de los polinizadores en la agricultura Bueno, buenos días, muchas gracias Y como lo decía mi colega María Pues de alguna manera el programa responde a las necesidades actuales Relacionadas con el cuidado de los polinizadores Digamos que la polinización desde hace algún tiempo Poco tiempo se ha venido tratando y tratando En el sector agrícola debido a su importancia Pero pues desafortunadamente es poco lo que se conoce Esto obviamente también de alguna manera pone unos retos también Digamos a las entidades regulatorias, a la empresa E incluso a los mismos agricultores Razón por la cual pues tomamos la iniciativa de empezar a tomar estos O a impartir estos programas de capacitación La polinización digamos que es básicamente un fenómeno natural Que de una u otra manera está relacionado con la reproducción de las plantas Pero que también tiene una influencia directa en los sistemas productivos agrícolas Ahora, pero en este caso digamos que tanto el productor Digamos maneja esa información de pues el tipo digamos de fertilizante que va a utilizar En este caso también esto no va dirigido solo digamos para la apícola También tiene que manejar el productor en general lo que es bueno y lo que es malo en este caso Esa es una de las cosas que nosotros hemos intentado ampliar Porque generalmente asumimos que la abeja de la miel es el único polinizador Pero realmente en la naturaleza tenemos muchísimos más polinizadores Que de hecho pues aportan igual o incluso en mayor medida que las abejas de la miel Obviamente es importante conservar los dos fuentes de polinización En ese orden de ideas, conservar a la abeja de la miel Tener adecuados manejos de la abeja de la miel Pero a su vez también el agricultor es importante que comprenda Que en su entorno al lado de sus cultivos tiene acceso a polinizadores también silvestres Que es como nosotros lo llamamos Ahora, pero en este caso digamos como el agricultor debe de saber lidiar en este caso Porque digamos el tipo de agroquímicos que utiliza es porque me está dañando la floración Por decirlo así, en este caso que es lo que debe hacer ¿Qué alternativa hay para que pues ni uno, ni una parte ni la otra pues salga digamos? Digamos que una cosa que es muy generalizada en nuestra región, digo Latinoamérica Es que desafortunadamente hay malos manejos de los agroquímicos Y a veces al usar los agroquímicos no se está considerando tampoco a los polinizadores Entonces recientemente se ha venido, digamos a nivel global Se ha venido priorizando el buen uso de los agroquímicos Que los productores comprendan cuál es su responsabilidad En términos del manejo de los agroquímicos Porque lo que sí es bien sabido es que a veces no se utilizan con los estándares que se requieren Y esa es en parte una de las finalidades que tiene este programa Hacer conciencia para que el agricultor haga uso adecuado de los agroquímicos Lo que incluye una adecuada rotación Aplicación en momentos donde no se debe aplicar Algunos momentos del día son fundamentales para los polinizadores Y aparte de eso muy importante también Hacer un... Que se maneje bien el equipo de aplicación Entonces son cosas que van minimizando los riesgos De exposición de los agroquímicos hacia los polinizadores Ahora en este caso, digamos, cuáles son esos momentos en que se debe Pues de aplicar, digamos, esos agroquímicos ¿En qué momento no hay ese efecto para tejer los polinizadores? Depende mucho de los momentos del día En un cultivo tú ves las flores abiertas en un momento particular Y después se vuelven a cerrar Esto depende un poco de las condiciones ambientales Particularmente la temperatura Entonces el agricultor básicamente lo que tiene es que sensibilizarse Con respecto a esas particularidades que suceden dentro de los cultivos Al punto de definir aquellos momentos donde en sus localidades Ve poca actividad de polinizadores O básicamente de insectos que están dentro de las flores Y aparte de eso momentos donde las flores están cerradas, por ejemplo Entonces, eventualmente lo que buscamos es que se mitigue O se reduzca el riesgo asociado a la exposición directa de los agroquímicos Que son temas un poco técnicos Pero pues son temas que de una u otra forma estamos buscando con el programa Hacerlo lo más sencillo posible Para que los agricultores tengan acceso rápido a esta información Ahora, ¿realmente algunas polinizadoras dañan la floración? ¿A cómo, digamos, el productor cree? No, o sea, realmente no Hay insectos que visitan las flores y eventualmente se vuelven plagas Pero los polinizadores realmente no Los que son realmente polinizadores no tienen ningún efecto Eventualmente hay algunos insectos que hacen trampa Pueden dañar las flores, hacerles algunas perforaciones Pero en términos generales, digamos que los polinizadores están Es al servicio de la agricultura aumentando la productividad de los cultivos Bueno María, tal vez nos comenta un poco, digamos aquí en Nicaragua ¿Qué tanto los productores manejan este tipo de información Con respecto a este tema, a su plantación, a su producción? Bueno, realmente no solo en Nicaragua, sino en toda Latinoamérica Hemos tenido o hemos podido detectar que hay una falta de información Respecto a polinizadores bastante alta Y digamos que, pues con el programa, como te lo comentaba Desde hace cinco años hemos venido desarrollando temáticas De acuerdo con lo que hemos venido viendo en cada país La necesidad también de cada uno de los países De las personas que hemos llegado a capacitar Entonces, pues pensamos nosotros que el programa de la mano de Jansendina Ha hecho la actividad que debía hacer De llevar información a la agricultura, a las universidades A las personas que venden en muchas ocasiones Productos para la protección de los cultivos Y pues esperamos poderlo seguir haciendo durante los próximos años Ahora, en este caso, ustedes le han dado seguimiento a esas capacitaciones Si ha habido, pues esa mejoría Si han puesto en práctica esos conocimientos los productores Sí, nosotros con las entidades que hemos podido hacer capacitaciones Como universidades, como empresas que han seguido haciendo la capacitación constante Y pues con nuestros equipos Hemos logrado analizar el avance del conocimiento El avance de la información que les hemos dado Y sentimos que sí realmente hemos podido hacer un aporte positivo Entre dando esta información Importante en este caso, digamos, ustedes tienen alguna red social ¿Dónde las pueden localizar para mayor información? Claro que sí Toda la información sobre el programa, sobre las charlas Y unos artículos muy interesantes que se escriben sobre el programa Los pueden encontrar en la página web de la compañía Es www.jansendina.com Ahí pueden encontrar toda la información en una excepción que se llama VIP, VIP Protection También pueden encontrar información sobre las charlas en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, YouTube Nos encuentran como Hansi Andina Por medio de estas nosotros hacemos siempre las convocatorias a charlas Las charlas son totalmente gratuitas Las personas pueden recibir esta información desde su casa por internet Y pues digamos que cuando hacemos charlas de manera presencial Nosotros previamente hacemos las convocatorias para que nos acompañen Bueno, muchísimas gracias Nosotros nuevamente nos vamos a una pausa comercial Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni CC por Antarctica Films Argentina